Hola que tal como estan todos soy Emilio Morales Estamos jugando Super Mario Advance 2 Que basicamente es Super Mario World En esta ocasión vamos en la parte 5 Y nos queda por Este Terminar, concluir, conquistar el castillo 3 Que viene siendo el castillo de Lemmy Lemmy Kupa Si mal no recuerdo que sea Ok, ha estado difícil He estado batallando mucho en eso Así que, pues bueno Lo bueno es que ya vi que tengo Tengo un tamaño mas Amistoso Se podría decir Así que, pues bueno Ese iba a ser mi Puede ser Bueno, pues ok Así es esto Lo malo Es que en esta ocasión No voy a iniciar Con el tamaño Amigable No Entonces Este Ok Ok Bueno Cuando estas en tamaño micro Pues obviamente no puedes De hecho no llego siquiera al Al cubito amarillo Así que, pues bueno Ni modo No puede ser Ok Los voy a terminar editando Realmente Ya vi que Les voy a hacer el Quick Run El Run Donde Realmente Termino Y pues ya ¿No? ¿Para qué torturarlos Con tantos Este Con tantos Este ¿Cómo se llama? Es que si Según yo Esa La tenemos que activar En algún momento Voy a intentar Porque si Según yo Se te acaba El tiempo Y ya O sea Realmente ahí Si mal no recuerdo Te reducen El tiempo Al recorrerla Así que Pues bueno Ya estamos Un poquito Ok Lo ideal es Tratar de Pegarle lo más Posible Al Individuo Para que no te moleste Tanto En el trayecto Pues bueno Mi afán Por querer Por querer Pegarle Y encontrar El Este Let's Play Va a ser Muy largo Así que En esta Oso Lo malo Puede ser Si eso realmente No tiene caso Que Los torture Bueno Pues ya que X X Ok No tiene caso Ok No nos fue tan mal Recuerden que En mi caso Si nos puede ir Peor Ok Pues bueno No puede ser El problema El problema es que Tengo que recorrer Todo el castillo Otra vez Por ese error Pues bueno Realmente no sé Que tanto Abarque Pero prefiero agacharme Para evitar eso Bajando Bajando este individuo La bolita Esta de fuego Aquí hay otro Ok Ok Lo malo es que Ya le subí El Lo malo es que Ya le subí El Let's Play Así que Ni modo Hasta que termine El juego Claro Va a ser más lento ¿No? Porque Por obvias razones ¿No? No va a haber Tanto avance Pero si Voy a editarlo O sea realmente Son 10 minutos Que llevo Y No he llegado A ningún lado Así que No tiene caso Ok Bueno Yo creo que Voy a tener que Tomar otras medidas Como saben No lo estoy jugando En En el Super Nintendo Entonces eso Eso me da ciertas libertades La magia de las películas También me ayuda mucho Así que Esperemos que Pueda lograr algo Si se fijan ya Ya ni siquiera Ni siquiera Intento Conseguir El Jaja El honguito Porque cada vez Que empiezo a brincar Como loco Pues pasa algo ¿No? Ok Bueno Bueno Puede ser una vida Pues no es que La ocupe realmente Pero bueno Pero bueno Porque realmente Son continuos ¿No? Ni siquiera voy a intentar Llegar hasta allá Así que Mejor este Ok Ok Bueno Por más que me desconcentro Luego cuando Ando haciendo Estas Cosas Están los dos Esta Esta Magikupa No Este es Kamek Creo que se llama El individuo Ok Pues bueno Ok Se escuchó algo Así me extraña ¿No? ¿Qué habrá sido? Pues no No es mi Celular Por así decirlo Ok Ah Mis perros Están Uno de mis perros Están ladrando Pues bueno Aquí caigo Ya caigo Como se dice Y Ok Bueno Vuelvan A ver Voy a Pues bueno Ok Entonces Estoy aquí De nuevo Realmente Lo único que me dan Son Mil puntos Porque ya vi que No las voy a Coleccionar Todas Si de por si Batallo Para Para lograr Avanzar Ok Pude Lo logré En un momento Ok Perdón Estaba Irutando Como Yo dije Ya Me quemé Pero no Ok Ahorita regreso Ok Aquí el El comandante Koopa Troopa Estoy avanzando Un poco más Ok Está medio Pero realmente Ah ok Caigo aquí Brinco Vuelvo a brincar Rápidamente Esta es fija Así que Ok Supongo Que Perfecto Es que Si no Ok Bueno Ahí voy Otra vez Ok Bueno Aquí ya Es un poco Más Fácil Bueno El problema Es que Lo acabo De decir Entonces Me voy A morir Así que Mejor Evito Esos Comentarios Ok No me Acordaba Que se les Podía hacer Eso A los A estos Individuos Que son Medio Ok 15 15 Minutos En el castillo Más Lo que falta Todavía no me Quedan Ah Este es Donde Hay que Caerle Encima Al Emi Ok Perfecto Y con 76 Segundos De sol Wow Está lloviendo Bien fuerte Aquí Se dejó Venir La lluvia Pues bueno Obviamente Nos están Diciendo Que triunfamos Con En contra O contra O Triunfamos En la batalla Con Lemi Y Y pues Básicamente Estamos avanzando Además Nos pregunta Si encontramos El switch Rojo Y el verde Obviamente No los Encontramos Este Y pues Avancemos No hay otra Lo malo Ah Estamos Por abajo Ok Voy a guardar Y voy a continuar Aquí A ver Que podemos Hacer Y este Ya me lo Este ya Lo Hay unas Sierritas Que te Cortan El paso Literalmente O sea Hay que avanzarlas Espero que Este no sea Tan complicado Como los Demás Espero Este ya Es el mundo Cuatro La La zona Del Cuatro Del castillo Cuatro Por lo que Si no No Ah Ese era Para Yoshi Si es que Traíamos a Yoshi Ok Voy a hacer esto Porque ya vi Que Así soy Ok Bueno Y aquí Pues es Básicamente Lo mismo Caer Aquí Ah ok Una Jita de maple Que no nos caen Para nada Mal Hay algo No se que sea Esperemos que sea Un poco más Fácil Iba a decir Pero ya vi que no Realmente Se me era Hay que bajar Un poco Tratar de evitar A este individuo Venir por acá Y obviamente Brincar Perfecto Y Había dos salidas La No recuerdo Exactamente Ahorita checo Cuál es A dónde nos lleva Me imagino que Ah ok Esa salida baja Te lleva A algún lugar Hacia abajo Ok Bueno Sigamos Ok Bueno Entre la medida De lo posible Sigamos Ok Hice lo mismo Ya Ni modo Ok Voy a intentar De que no me la Vuelvan a aplicar Estos individuos El mosquito Aquí Que está molestando Pues bueno Quenos aquí De nuevo Ajá Te persiguen Los Ok Ok Bueno De nuevo Si lo toco Si lo toco Me mata Aún y cuando Lo aplaste Por así decirlo Pues bueno Pues ya estuvo Que No obtuvo El Power up Que estaba ahí Bueno Ok Ok Puede ser Aparte estoy Micrométricos Si 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 me Afecta Eso Ah Ya sé Para qué Es esa Es para Pegarle Estos Individuos No No Y no hay De otro Ey Yo creo que Con Esto Voy a terminar Aquí Esta sesión Y lo malo Ah ok Pues si pude Si logre Esta la ocupo Para acá Voy a regresar Ah no puede ser Ok Ok Pues bueno Un continue Más Y si no Pues ya Obviamente Voy a tratar De editarlo Para No hacerlos Perder tanto Tiempo Con esto Así que O esto Ah Ah Pues Es Exacto Es Vamos pues ya me ayudó un poco la ahora algo aquí ok pues bueno lo logré ok bueno son medio molestas las marmotillas esas imagino que en algún momento me tuvieron que haber dado un un Yoshi o algo así ok estoy algo lejos de donde estaba pero ya no tuve que recorrer todo el lugar excelente o sea por no hey me da la me da esta me da miedo me imagino que ahí hay un Yoshi o algo ok todo iba bastante bien hasta que la nación de fuego atacó perfecto uno menos es que si son medio molestos estos individuos si se fijan no se puede hacer nada ok aquí con mucho no hay nada esperando nada más para ver que hay ok ya listo uno menos y que creen llegamos al otro castillo le voy a dar un quick run al castillo y pues bueno vemos que pasa si no para terminar la sesión y ah esos son medio latosones no recuerdo de algún lado ok creo que no era no fue un buen momento para detener se me van los botones ok pues bueno si se me van los botones si se me van los botones y luego termino con brincos raros si porque le doy para brincar con el B y luego no es el A ya saben como es esto y este individuo sigue no puede ser de nuevo un momentín ok ok menos aquí de nuevo lo malo es que ese tiempo que pierdo aquí es el tiempo que necesito para para avanzar en el en el castillo para que no me caigan los picos si mal no recuerdo debe de haber una como que salida o algo en algún lado en la primera fase voy a ver si la puedo encontrar si no pues los veo pues no pues a seguir avanzando bueno si lo ideal es caerle lo antes posible porque pues ya sabes y no fallarle ok pues bueno me queda una vida así que y esta sesión va para la media hora así que como vean pues ya sabes que ok corramos 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 ok pues bueno ya llegamos aquí voy a ver que hay por acá ok eso es muy bueno todavía tenemos 200 como 200 es el B se me había se me estaba olvidando cual era que botón era cual ok no puede ser no puede ser y voy a perder mi honguito ok bueno este no me da no me da nada ok bueno y acá para de perdido tener el corazón bueno el honguito perdón no el corazón se me van los botones ok si nada más estoy haciendo tonterías ya nada más meramente estoy haciendo tonterías pudiera saltar acá a ver que hay ok me puedo me va a seguir hacia arriba obviamente esperemos que el bueno al menos me dejo a la mitad bueno en el checkpoint ok pues bueno Voy a ver si para arriba se podía algo, pero. Ok. No me acuerdo mucho de este. Ah, ok, sí. Como ya estamos en el checkpoint, pues obviamente no nos va a dar nada. Ok. Pues sigamos. Saltemos. Ok. Esa era mi salvavidas. Ok. Bueno. Yo creo que aquí lo voy a terminar porque he estado cayéndome mucho. Pues ya saben cómo es esto. Realmente. También. Bien. Pues bueno Como les decía Ya saben como es esto aquí conmigo Entonces puedo Pudiera detener la sesión aquí Aunque realmente Eso es lo que quería Aunque pensándolo bien Lo que puedo hacer es simplemente Alargarla y editarla ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Déjenme intento otro continuo Bueno, las tres vidas y un continuo más Y ahorita vemos que hacemos Ok Pues ya estoy acá De nuevo Estaba pensando en que Si me lo evito Bueno, no me lo evito Sino Les evito la tortura esta Pero realmente Dejaría de ser un let's play Así que En la medida de lo posible Pues obviamente voy a Voy a hacer Todo lo posible Puedo Uff Es que realmente no tengo idea Donde estoy Y hacia donde voy Ese es el problema Si supiera Pues Hay unos que son Super Maldita Ok Entonces ya Bueno, al menos ya sé Que hay que hacer ¿No? Hay que recorrer Todo hacia arriba Bueno Bueno Ahí voy Otra vez Ok Ok Bueno Pues ya vimos Que realmente La puerta roja Está Ey Está del lado Izquierdo Que es hacia donde nos Dirigimos Así que Saltemos Y Ok Enos aquí Esperen Un segundo Estoy aquí En el Un segundo Un segundo Un segundo Gracias por ver el video. 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 Lo malo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un castillo más. Aquí terminamos la sesión. Este... Y... Es lo que nos toca... Es a donde tenemos que llegar ahora. O es lo que está después de esto. Y... Y... O un color más curioso. O un color más curioso. Eso quiere decir que... Nos vamos a abrir el camino... O nos vamos a abrir paso por el camino que está alrededor de ellos. Si se fijan ahí hay un... Si se fijan ahí hay un... Un laguito. Entonces ese es obviamente otro nivel. Otro mundito. Así que... Pues bueno. Enos aquí... En el... Este es el mundo 5. Nos deben de quedar dos más. El 6. Normalmente son 7. Solo que ahorita solo estamos viendo 6. Fue el error que cometí la vez pasada. Bueno. Les agradezco. Muchas gracias. Obviamente. Denme sus comentarios. Sus likes. Compartan los videos. Suscríbanse. Bueno. Muchas gracias.